Diversas medidas ha implementado la comuna de Coyipuí para combatir la pandemia del coronavirus al interior de su territorio, con sanitizaciones periódicas, cordones sanitarios y una ordenanza para el uso de elementos de protección. Cada 15 días se está haciendo una sanitización en toda la comuna de Coyipuí, en todos los sectores, hasta los sectores rurales de la comuna, y además estamos con el cordón sanitario de lunes a lunes, desde las 9 de la mañana hasta las 21 horas, con personal municipal que está trabajando ahí en el cordón sanitario. Y fuera de eso, sacamos una ordenanza municipal para el uso de mascarilla en la comuna de Coyipuí, en todos los sectores. Hoy día está fiscalizando carabineros junto a los inspectores municipales. Una ordenanza en torno al uso de mascarilla hace que la ciudadanía en Coyipuí lleve con buenos ojos, sobre todo debido al escaso uso de este elemento de protección que existía en la comuna. Es por el bien de todos, no de unos pocos, no, es de todos, así que tenemos que cuidarlos, esa es la idea. Sí, bien, yo creo que sí, porque hay que cuidarse uno y cuidar los demás también. A ver, mire, últimamente yo me he dado cuenta que toda la gente anda con mascarilla ahora, porque está entendiendo, pero días atrás, nadie. Pero la gente igual se pone media porfiaíta y no las usa, recién anda una persona pero sin mascarilla. Paralelo a ello, desde el municipio han implementado kits de ayuda para los habitantes de los seis campamentos que existen actualmente en la comuna, permitiendo contribuir así con alimentos para las ollas comunes que se llevan a cabo. El día viernes 19 de junio empezamos con el apoyo a los seis campamentos que tenemos acá en la comuna de Coyipuí, más de mil vecinos que vienen en campamento. El municipio le hace un kit de víveres y que se le aporta a cada campamento con víveres para apoyar en sus ollas comunes a los vecinos que vienen en la estómaga de Coyipuí, en los campamentos que se le llaman, con recursos municipales, con recursos municipales estamos financiando el apoyo de víveres a los seis campamentos de la comuna de Coyipuí. En total una ayuda que abarca dos meses de mercadería, la cual se distribuye cada viernes por personal municipal, ayuda a que los beneficiados agradecen para así poder enfrentar el difícil momento que cada uno de ellos vive. Si no fuera por esta ayuda que ustedes nos están entregando hoy día, sería poco lo que nosotros podríamos hacer. Nuestros vecinos nos ayudan mucho con cooperaciones, pero esto realmente es una ayuda inmensa para nosotros, para poder ir en ayuda de nuestros vecinos y entregarles ese almuerzo que se les está entregando todos los días a la puerta de su casa. Le estamos muy agradecidas porque ya por lo menos lo que el municipio se ha hecho presente aquí con nosotros. Entonces por eso guarda de las gracias. Ayuda que en un principio contempla únicamente dos meses de duración, sin embargo, y según señaló el alcalde, esta se podrá extender llegado el momento si la situación así lo amerita.